Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me dio Por las horas inmensas del recuerdo Voy a dedicar esta canción Con calmo no es de noche que no duela Se puede maldecir o bendecir Como si cada luna se revela Y al sol se le hace tarde pasar Ya no quiero llorar Ya no te espero Hoy quiero sonreír Y quiero pedir Si vamos a gozar Yo soy primero Cuando son que ellos están Que dan de bailar Para que hoy en adelante Yo soy mano Solo caras marcas de ver Y tú vas a saber Que siempre gano No vuelvas Que hasta aquí Te haré perder Te adoran 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 Te adoran